Hola, ¿cómo les va? Soy Marcos de 3D for Everyone. Bienvenidos a otro nuevo video tutorial de SketchUp 2014. En este caso les voy a mostrar cómo pueden ustedes hacer a generar fácilmente un terreno. Hemos dibujado una casita que tiene 10x5, muy sencilla. Vamos a esta materia y vamos a hacer con este lápiz, por ejemplo. De una forma, vamos a cerrarla, vamos a cerrar la otra. Cerramos. Y otra. Vamos a limpiar si es necesario entonces. Acá, vamos a ver cómo podemos limpiar esto. Vamos a hacer esto así. Vamos a limpiar lo que dejamos que está mal trazado. Vamos a limpiar entonces todos estos sectores que quedaron mal. Vamos a limpiar acá también. Y con esto, en esta situación, podríamos tranquilamente, entonces, por ejemplo, esta. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar una copia. Fuera. Y vuelta. Acá vamos a hacer otra cosa. Vamos a agreglar esta herramienta. Vamos a ponerla a cada 3 metros. Vamos a hacerla cada 3 metros. para que no sea tan densa no haya ahí está, cada tres metros vamos a explotarla ya la hemos explotado y lo que podemos hacer ahora si quisiéramos es limpiar entonces todo lo que no va vamos a limpiar los sectores estos que no van yo voy a cortar esta parte del video seguramente para que ustedes no pierdan tiempo mirando mirando esto la idea es que ustedes no no hagan este trabajito este solos solos bueno tenemos eso así tenemos esto y ahora lo que podemos hacer es lo siguiente esto vamos a eliminar esa la vamos a dejar y vamos a eliminar esto vamos a eliminar esto y lo que vamos a hacer entonces es este lo vamos a bajar un poquito lo vamos a bajar también otro poco ahí por ejemplo y este también lo vamos a bajar otro poco por ejemplo este que tenemos aquí todo esto lo vamos a compartir en un grupo y lo vamos a traer entonces a el corresponde bueno esto lo vamos a ocultar control h y vamos a seleccionar entonces todo esto y vamos a aplicar desde contornos vamos a generar entonces de esta forma si nuestra nuestra malla si o sea nuestro terreno este sería nuestro terreno como ven tiene una altura vamos a entrar aquí vamos a entrar en esta malla un segundito vamos a cerrar esta curva vamos a hacer control x vamos a entrar entonces en nuestra malla y vamos a hacer edición pegar en su sitio y lo que vamos a hacer ahora una vez que la hemos pegado vamos a intentar limpiar entonces la geometría bueno vamos a hacer y vamos a ver vamos a me y desde vamos a hacer vamos a colocar donde corresponde y una vez que tenemos esto así lo que podríamos hacer si quisiéramos es por ejemplo este terreno para que no quede tan plano si quisiéramos podríamos primero que nada botarlo aquí entrar a este grupo edición past in place lo pegaríamos y acá podríamos explotarlo si quisiéramos y entonces aquí dentro podríamos trabajar con por ejemplo la herramienta de esculpido bajar el el tema de radio por ejemplo podríamos ponerlo o dejarlo así o más grande inclusive y podríamos tratar de modificar entonces un poquito un poquito el terreno para que no se vea tan tan plano podríamos seleccionar algunas algunas de estas caras o algunas de estas líneas y esculpir entonces un poquitito este terreno para que no se viese tan 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 plano la vista que no se viese no se viese que no se vea entonces por ejemplo si tuviéramos esto así de esta forma, ya lo hemos modificado queda esto así de esta forma lo que podríamos hacer es seleccionar estas caras pero no estas caras, mejor dicho seleccionar en modo alámbrico, seleccionar solamente la geometría que queremos ocultar colocar Hide salir del modo alámbrico poner otra vez las texturas y tendríamos entonces ocultada esa superficie ese terreno, y ahora lo que nos quedaría es, podríamos si queremos eliminar todas estas curvas todo esto esto y volver a correr nuestro terreno donde estaba la casa y como ven tenemos generado un terreno que no es plano el pasto está en una escala horrible entonces como ven tenemos el terreno entonces como les decía un terreno que no es completamente plano ¿si? y generamos de alguna forma ¿si? con la herramienta caja de arena ¿si? nuestro terreno podrían seguirlo deformando un poquito si quieren podrían seguirlo manipulando para mejorarlo obviamente más esto es a simple así te muestras ¿si? pero lo que quería que veran es que con caja de arena por ejemplo se puede generar un terreno de una forma bastante sencilla y bastante bueno el terreno también ¿si? bastante real puede ser un terreno muy bien hecho otra cosa que ustedes pueden hacer esto lo voy a eliminar con caja de arena ustedes por ejemplo pueden generar por ejemplo vamos a hacerlo acá pueden generar una estructura como esta por ejemplo podrían con arco con arco algo como esto y una vez que tienen una estructura como esta podrían tranquilamente seleccionarla y generar entonces un toldo o algún tipo de techo o alguna figura digamos alguna forma que si no fuera con esta herramienta sería muy complicada ¿si? o sea no solamente sirve para generar un terreno sino que también pueden hacer cosas o formas como este que están viendo ustedes acá que no serían muy sencillas generarlas si no fuera con esta herramienta no se queden solamente con que caja de arena es para generar terrenos nos vemos en el próximo video chau chau gracias chau